hola qué tal saludos buenas tardes ya estamos aquí por fin llegó el viernes llegó el viernes ya estamos aquí de regreso vean les voy a mostrar aquí porque no todo cabe en la pantalla monedas viejas monedas que tienen de mis plays me mark ahorita les voy a mostrar lo que les prometí ayer que les dije 1970 de de mis plays me mark y todas tienen tienen algo por eso están aquí una moneda dañada esta que encontramos que tiene el puntito de metal extra ahí algo que se ve muy raro y puede ser y pues interesante para algún coleccionista de variedades o anormalidades porque no es un error 1954 aparte es una moneda vieja les voy a mostrar algo bien 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 raro aquí está la que les les comenté ayer tiene algo como que se está levantando el metal ahí en esa parte de aquí del cabello también en la parte del cachete pero sigo sigo insistiendo que es una moneda que como que es de diferente tipo de metal o son de las que tiene su peso correcto o son de las que vienen en sets está muy bonita la moneda cuando ustedes la ven en la mano cuando la tienen en la mano la pueden apreciar y se ve esa diferencia es como estas dos que encontré de 2023 no una del 2022 y una del 2023 que tienen un color también muy diferente aparte de esta vean estas se ven un poquito como quemaditas y ésta se ve como si fuera proof se ve bien bien blanca bien como si fuera una moneda proof se le ve el brillo súper súper brillosa y las otras se ven un poco más opacas vean ahí tiene su golpe que le resbaló de de lado no se nota mucho quizás no se nota mucho pero tienen un color diferente eso es lo que tienen estas monedas y aparte voy a voy a apartar todas las del 2023 porque están saliendo los double dice en lugares diferentes donde no se habían visto antes acuérdense que yo siempre les digo que salen en las puertas o los famosos panales de abeja el ex el metal extra aquí que es nada más y nada menos que un day day chip al costado una pieza de metal extra que les voy a explicar rápido aquí encontré esta que tiene o esta es la lupa vieja vean esas letras están súper súper gorditas o esas del 2011 busqué en la página de brian's variety a ver si había algún doble die en esta no existe si existen doble dice en dos solamente en el 2011 pero está me imagino que es doble die deterioration vamos aquí con esta les voy a mostrar mejor se ven muy gorditas vean la n y acá de este lado la g se ve muy gordita no se ven les voy a mostrar cómo se debe de ver aquí vamos a ver esta ahí están vean ahí está no se les ve nada nada se ven flat lo que son planas se ven las letras muy delgaditas bueno no delgaditas pero en esta sí se alcanza a apreciar más espesor en las letras especialmente en esta en guy with trust pero le vi que tiene como un poquito de day deterioration en la fecha así que la considero day deterioration pero en esta parte de aquí parece doble die esta tiene doble die muy pequeñito está perdí mi ahora que me volví a regresar aquí a mí a mi lugar de trabajo donde está una perdí este la perdí mi apuntador no sé dónde quedó aquí abajo arriba de esta marca está el doble die muy pequeñito aparte de que está muy pequeñito está muy golpeada la moneda está en la esquina no está en la esquina está entre el golpe ahí está ahí está ahí está esa pequeña marca que se ve entre el marco y el golpe es una una pequeña lucecita que sale es un rayoncito eso es un doble die pero está súper pequeñito no sé si lo voy a guardar o lo voy a regresar está golpeada la moneda pero es un doble die está de estas son las de las del 2023 les digo que las separé por esta o esta tiene un una una hojuela de cobre vean ven eso que está ahí es una moneda moderna y eso brilla aquí perdió lo que es el esta si perdió lo que es el clad layer la capa de de la capa de níquel que la cubre ahí la perdió y eso es pero se ve bien brillosito el cobre bien bien brillosito cuando ustedes lo ven se ve súper brilloso si estuviera más grande una moneda muy muy buscada también por por los coleccionistas así que ya saben monedas viejas monedas conmemorativas del búfalo aquí están y estas son las cuatro que vean esto es la maravilla de estas monedas aquí están estas una de estas encontré ayer creo fue esta de aquí porque es la más brillosita vean la diferencia dónde está la lo que es la letra de lo que es la de mí la casi en medio bien centrada entre el cero y lo que es el ponente o vean acá está un poquito más abajo y acá está más pegada vean aquí está más pegada al ponente o más separada vean seco la comparan con esta bien que tan separada está ahí está es así estamos como centradita esta se ve más más pegada al cabello y ésta está más abajo y aparte se ve más grande que las otras tres una de éstas se ve más delgadita esta se ve más delgadita se las muestro una por una para que no vean ésta se ve más delgadita del lado izquierdo ahí es en 1970 vean la letra de esta es la que se ve más gruesa más gordita y más grande quizás sea hay deterioración por eso se ven las marcas esas está más abajo es la que está más abajo de todas esta está bien centrada y ésta está también bien centrada entonces ustedes pueden poner estas monedas a la venta ya se los demostré vendí un par de monedas pero ustedes pueden poner estas cuatro y ponerle un precio de verdad que estas monedas creo cometí un error en poner mis mis monedas en 10 dólares aunque ya tienen un poco de vistas tienen como 10 vistas creo 7 vistas una tiene 7 vistas la otra tiene 10 creo eso pero vean las monedas están en súper buenas condiciones para hacer del 70 están muy bien bien cuidadas bueno a lo que a lo que nos referimos están no están tan golpeadas son las mejores monedas que hay en los 70 así que vámonos rápido para hacer la cacería de centavos vamos a hacer la cacería de centavos hoy con estos este rollito que es en circular les platico las monedas se pueden se pueden vender los coleccionistas están ahí en ebay tratando de encontrar cosas diferentes cosas para agregar a su colección porque todo esto les digo si no existieran libros si no existieran libros donde aparecieran todos esos errores variedades entonces pues nadie estaría interesado pero el el sistema americano el coleccionismo americano es diferente y muchos compran vamos a tener que usar esta pluma para abrir aquí buscamos el bueno vamos a terminar muchos compran cualquier cual no cualquier cosa variedades les gusta les gusta creo que hay determinado grupo de personas que tienen o que quieren coleccionar cosas cosas diferentes vamos a darle vueltecita porque aquí se aparece lo que es un tipo de color donde aparece desgastada la moneda de la mitad como si fuera una vía de tren pero están bien están bien no no tiene nada y es que aquí me encontré una así la voy a buscar espero encontrarla algún día de estos siempre siempre les digo déjenme ver me están dando mensajes déjenme leerlos a ver si son importantes ok déjenme ahora le quito uno no necesito responder y les voy a mostrar esto déjenme cierro los mensajes ya los borré aquí está vean por ahí alguien me 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 dijo alguien de nicaragua saludos ahí hasta esta este amigo que no recuerdo disculpe si es amigo amiga no 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 me recuerdo el nombre porque ya hay personas mujeres que están llegando también y y se están interesando en esta información y son muchos nombres por eso les digo que disculpen si me si me confundo pero de nicaragua me escribió y es que hay varias personas que que me han escrito de nicaragua y un juanita creo juanita parece que juanita no recuerdo les digo que disculpen y bueno déjenme les 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 digo me dice que pasó a la página de brian sbert y que vio toda la información y si hay mucha vean esto un doble die aquí en esta parte de aquí abajo muy difícil encontrarlo rápido vean esa es una una este una línea muy sencilla a lo que ellos denominan doble die pero me llamó mucho la atención este doble die en el ojo vean muestra el doble die en el ojo en el párpado dice vean aquí entonces aquí vamos a hacerle vean ahí está lo que es el doble die y yo he encontrado monedas y nunca las he separado por eso les digo que siempre que encuentra uno algo hay que guardarlo vean aquí en las ventanitas está nunca habían aparecido doble die en este en estos lados vean en los números yo sí he encontrado monedas así como estas y las he separado porque yo las considero machine doble en vean ahí están entonces están apareciendo demasiados demasiados tipos de doble die vean aquí lo que es el nach le llaman porque son un poco más gruesas vean aquí lo está mostrando en la g en la o pero la que yo encontré es del 2011 pero hay un chance les digo hay un chance de que la moneda sea un doble die entonces en el 2023 ya salieron muchísimos vean aquí otro el primero del 2023 de filadelfia y dónde está el doble die quizás aquí vamos a ver la foto y ya vean ahí está lo que es el doble die les digo que aquí se confunde uno porque aquí sí parecen machine doble las las monedas y sin embargo este ellos lo marcan como como doble die vean aquí va la mitad vamos a ver ya cuántos hay vamos rapidito a ver cuántos aquí ya llegamos a la última vamos a ver cuántos los dos 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 ya existen hasta ahorita vean 75 y estos son de la casa de filadelfia porque los de denver son son un poco menos quizás son como cinco pero bien esta marca es un doble die veanlo ahí está así que han aparecido más han aparecido 70 y tantos así que yo pienso guardar porque es difícil ver las monedas rápido tiene uno que tomar las 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 monedas con calma y revisarlas poco a poco darles darles vuelta eso es lo que es esto de tratar de encontrar esos esos doble doble dice que existen acuérdense vean estos de estos manchas negras que tiene son nada más y nada menos que pues manchas de agua muy difícil vamos a vamos a buscarle una posición quizás al revés aquí eso yo creo que aquí yo creo poniéndoles poniéndolas al revés vamos a identificar más rápido si tiene el doble die o no tiene el doble die el 2 porque ahí es donde se encuentra en el doble die más buscado por mí porque es hermoso y valioso creo llegan a pagar hasta 20 dólares por ese por ese doble die que aparece aquí vamos a buscar bien un lugar donde como que hay mucha luz creo se ve se ve normal el 9 el 9 es normal así de grueso lo sacaron se ve muy grueso voy a quitar un poquito la luz a ver voy a quitar un poquito lo hacía ahí ya está el 9 es normal que se vea así de grueso no tiene doble die muchos al principio pensaron que el 9 tenía este doble die pero no así hicieron lo que es el dado pero cuando ustedes encuentran el doble die en el 2 también se puede apreciar en el 9 vean ahí están las iniciales bdb en esta parte de acá arriba a la derecha entonces esas iniciales ahorita todavía sigue el la fiebre de encontrar ese centavo del 2023 que tiene la extra b y los están certificando los están comprando los compran en 50 dólares no he tenido la suerte de encontrar un rollito los están vendiendo 5 dólares pero hay que pagar 5 dólares arriesgar aún se me hace mucho dinero 5 dólares por un rollito para para buscar errores y que no salga y que no salga nada si estuvieran en 2 dólares y si hubiera yo comprado ya esté bastantes para haber revisado pero mientras estén así de alto el precio no no hasta que baje el precio voy a voy a ver ahora ahora que viene black friday a ver si alguna a ver si de alguna manera se pueden encontrar o voy a ver en ebay a ver si en ebay comprando quizás 5 o 6 rollitos salga un poquito más económico que me llegue a salir cómodo unos 250 al rollo entonces ahí sí este pues valdría la pena no arriesgar tanto porque son solamente 50 centavos que no van a cambiar de precio no van a cambiar de precio sigue valiendo 50 centavos aunque las monedas estén sin circular solamente valen un centavo y el rollito sigue valiendo 50 centavos ahorita solamente nos vamos a concentrar en la fecha las voy a revisar después y les voy a decir si si encontramos o no encontramos algo extra en en el reverso ya saben que en el escudo lo que es el cielo o la palabra liberty se pueden encontrar también otras cosas son las iniciales lb o la jfm que está de este lado acá se encuentran vean ahí ya tiene un pequeño de y crack pero muy pequeñito arriba de la palabra y pluribus en el escudo ahí están viendo se ven las dos manchitas estas aquí se ve en el day crack que no tiene valor no tiene valor extra a menos que sea algo grande entonces sí pero por lo mientras ahorita solamente nos vamos a enfocar en la fecha acuérdense en ese número 2 es donde se encuentra el famoso doboday y bueno ya estamos pasando ya estamos pasando varios ya pasamos casi la mitad del rollito y no hemos encontrado ninguno dicen y lo corroboro dicen que cuando sale una diferente o una variedad en un rollito pueden salir más y si es cierto si es cierto porque acuérdense que cuando he abierto estos rollitos hemos hemos encontrado spike die cracks en la cabeza y por lo menos un par de de monedas llegan a salir con esa normalidad y el die crack en la en la cabeza estoy buscando quisiera yo tener demasiado demasiado tiempo para vean esto aquí como se le ve la cara o pero es un golpe les iba a decir tiene como metal extra ahorita lo vamos a voltear vamos a revisar si tiene el doboday no no tiene vamos a voltearla y es un golpe ahí está veanlo ya lo identificamos es un golpe que le tocó a mi cerebro en lincoln ahí en la en la cara en la parte de la barba quién sabe si sea más más mi suerte de encontrar uno de estos dos bodays que busco porque tengo todavía como 20 rollos creo 20 rollos de esos del dos mil diecinueve sin circular para ver si si encontramos vean los golpes que tiene para ver si encontramos esa variedad pero ya les he dicho que mi suerte no es tanta como otros que llegan a encontrarse grandes cosas y ya saben la finalidad de esto es tratar de de que tratar de demostrarles tratar de aprender qué es de verdad lo que se encuentra en esas monedas cuérense digan no a las subastas digan no a las subastas de esta plataforma porque solamente pagan dinero extra vayan a ebay compren en ebay compren en ebay les voy a hacer un vídeo ahorita voy a hacer un vídeo después de este y les voy a mostrar cómo 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 buscar una vamos a vamos a buscar un set vamos a a ver determinados números de sets vamos a ir a un año diferente y les voy a decir como algunos como algunos hacen dinero con ebay a pesar de que vamos a usar la calculadora y vamos a ver porque muchos muchos compran en mayoreo para después revender y lo vi en un canal de wadnap deberían de sus coches deberían de suscribirse a wadnap no cuesta nada no tienen que ingresar su este su este su su dirección ni nada en wadnap solamente se se suscriben para que vean las subastas hay 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 plataforma hay este personas que que venden y venden bien barato porque ahí también son subastas en vivo y y ayer estuve viendo subastas de coach coach collectibles otro canal de youtube que se hizo famoso y este muchacho estoy seguro que este muchacho compró su casa con todo lo que ha generado de ganancias de ebay porque se hizo muy famoso y todo por mostrar monedas solamente precios hacer un un este como le llaman este como le llaman estos videos ya me olvido powerpoint se llaman powerpoint es una presentación donde saca información de qué es lo que lo que ha salido en errores búsquenla se vendió por cinco mil dólares entonces toda esa información llama mucho la atención entonces se se llenó de de se llenó de suscriptores se hizo de de muchas cosas y parece porque él al último en una ocasión mostró que se había comprado su casa y les digo que quizás de de esta manera fue que él se compró su casa y se lo ganó trabajó años quizás pero blue rich blue rich que es uno de los que ha dado mejor información porque él nos ha sacado diferentes tipos de información lo que es el pocket chain market report el monday market report como se llama monday market report donde saca las las monedas que se vendieron en en subastas pero de de esas grandes donde pagan dos mil tres mil dólares por una moneda certificada pero explica por qué se vendió en tanto dinero porque son ejemplares únicos donde revisan rollos o sets viejos para sacar las monedas de mejor calidad y certificarlas pero como les digo tienen el dinero para arriesgar y que su moneda que ellos creen que va a ser el grado más alto sea un grado menos entonces ahí pierden pierden pero tienen el dinero para soportar esa pérdida o simplemente se van a ebay y venden esa moneda por la cantidad que pagaron por certificarla por 25 dólares y vean una persona en ebay se va contenta con su moneda certificada y la otra sigue buscando la moneda de grado más alto para certificarlas así que es un trabajo muy grande certificar es una inversión bastante bastante grande no es fácil y pues hay que hacer muchas muchas cosas así que no encontramos el vean qué bonitas se ven todas bien nueve citas brillos citas no no todas tienen manchas algunas se ven bien limpias pero no se certifican no hay que no hay que pensar que tenemos un dinero aquí ya todas estas certificadas certificadas quizás lleguen a un grado 64 y la población de certificadas 64 son miles así que certificadas quizás valgan 5 dólares y se paga 20 25 dólares por certificar una moneda así que no vale la pena hay que seguir buscando esas cositas esas pequeñeces que muchos se interesan como esas pequeñeces que no se interesan como esas pequeñeces que no se interesan como esa que les mostré de 1970 de de mis place mi mar famoso mis place mi mar famoso mis place mi mar nos vemos el domingo la cacería de billetes y les digo les voy a mostrar un video les voy a hacer un video esta tarde de cómo muchos compran el mayoreo para revender en en este pues en otras plataformas como ebay o en las subastas donde llegan y les venden un set en 25 dólares así que nos vemos youtubers feliz y inicio de fin de semana ya inicio de fin de semana mañana sábado y nos vemos el domingo